Un tema importante que nos aclaró la directora de la OCR tiene que ver con los operativos y los inspectores, los diferentes recorridos que debía hacer la oficina de la OCR para encontrar personas en condición irregular en el departamento de Chiquiera. Tenemos una situación que se presentó en el día de ayer que quiero poner de presente a la comunidad. Es relacionada con los controles que está ejerciendo el personal adscrito a la oficina de control poblacional. Ayer tuvimos dos situaciones con dos personas que estaban caminando por la vía. Los inspectores de la Oficina de Control Poblacional requirieron a las personas para que demostraran la calidad en la que se encontraban en el departamento. Y pues esto, estas lo que se dieron fue la huida. Tenían, portaban un uniforme de una entidad y pues al poder los muchachos detenerlas, ellas se fueron conducidas a la oficina de control de circulación y residencia OCR para el proceso administrativo. En todo momento se les respetó sus derechos aquí. Fueron tomadas las declaraciones en versión libre de las señoras. En ningún momento se les vulneró sus derechos. Se les informó de que podían obtener bien alimentación. En un momento dado yo hablé con estas personas y pues no creo que en ningún momento mis funcionarios se dieron de la fuerza. Todo el mundo en el departamento de Archipiélago sabe que debe deportar su documentación, tarjeta OCR como tal, el residente, y los turistas deben deportar su tarjeta de turismo. Entonces, con ocasión a ello, las señoras en declaración en versión libre informaron que vinieron a ofrecer unos productos a ciertas empresas. Vinieron en calidad de turista. Se les informó de que en ese sentido no podían ellas realizar actividad laboral. Venían de la ciudad de Cali. Estaban con retorno para el día 12 de noviembre. Sin embargo, pues en virtud de que se encontraban ejerciendo una calidad de trabajo como trabajador foráneo, pues fueron declaradas en situación irregular y pues se les devolvió a su último lugar de embarque. Pero pues no hubo en ningún momento maltrato. Hay que explicar y aclarar eso. Considero que por el lado de los funcionarios de la Oficina de Control Poblacional no se cedieron. Tendrían que demostrar de pronto ellas en un momento dado esa situación. Pero ellos están en todo el deber de pronto de requerir y de solicitar a todas las personas que porten su documento, que demuestren su documento. Somos autoridad de control poblacional. Todos saben eso. Y también pongo de presente a la comunidad de que, pues de ahora en adelante, que todo el mundo porte su documentación Ocre porque va a ser un documento exigido en cualquier momento y a cualquier persona que esté dentro del departamento archipiélago. El decreto 2171 del 2001, el decreto 2762 del 1991, ambos lo mencionan y ambos señalan de que es deber de la Oficina de Control Poblacional requerir a todos los que residen o se encuentran circulando en el departamento archipiélago su tarjeta de que los identifique o identifique su calidad con la que se encuentran en la isla, sea como residente o sea como turista. ¡Gracias!